El análisis de estos 3-5-2, 3 goles, creo que nunca he dicho 3 goles en católica, gracias al partido. Sí, no, no había convertido 3 goles en católica, contento, contento por lo personal y más contento por lo grupal. Creo que era un partido difícil, complicado, con un factor climático bastante, bastante, con larga relevancia, complicado y había que sacarlo adelante, porque ya Colo-Colo había hecho su tarea y nos dejó a nosotros y es lo que queremos nosotros, no podíamos dejar escapar juntos. Así que muy contento por eso, porque creo que por largos pasares del juego lo hicimos de muy buena manera y eso nos dejó a estar todo aquí. Quedan 4 fechas, el margen de error es mínimo, por lo que sé que este fin de semana al parecer son Colo-Colo y ustedes los que anuncian por el torneo. ¿Cómo avisan lo que va a ser también esta semana? ¿Dónde van a partir cuando ustedes? Va a ser difícil, todos los partidos que vienen van a ser complicados, van a tener una bota de estrés, de presión, de todo, por lo mismo que dices tú, porque si ya se está, se avecina lo que es la parte final, las últimas 4 fechas, donde se están jugando cosas importantes, yo todavía no descarto a los otros equipos, pero lógicamente que nosotros tenemos que ver lo nuestro y tenemos rivales muy complicados y esta no va a ser la excepción el día viernes de San Carlos contra San Marcos. ¿Qué gol te quedó a su vida? Yo creo que no hay gol tan lindo que haya marcado, pero seguro que en el segundo gol le da un poco más de tranquilidad al equipo ya que no habían empatado rápidamente. ¿Estás en la espalda del arco también en el cabezazo, no? Sí, sí, en los dos. La jugada del córner también, pero bueno, alcanzo a sacar un poco a la marca, pero en ese está de espalda del arco, pero como uno ya se imagina, más o menos la parte que iba picando, era cosa de peinarlo, de friar la película. ¿Viene San Marcos de Arica, que es el lugar que lo ganó por el Monumental, va a ser un real complicado? Al parecer también, como lo fue allá en Monumental, ¿cómo lo ven ustedes también? Ah, porque te lo vuelvo a repetir. Te lo dije anteriormente que todos los rivales van a ser complicados. En este caso, el rival de turno va a ser San Marcos de Arica y un rival que ha hecho las cosas bastante bien. Por ahí a lo mejor ha enredado puntos que en los últimos partidos, pero cuando el equipo anda bien y cuando jugadores que andan inspirados de su equipo, creo que son un rival bastante complicado. Entonces, nosotros tenemos que más que preocuparnos también de San Marcos, es volver a lo nuestro, seguir corregiendo los errores que a lo mejor hemos cometido y la virtud de, bueno, hacerla fuerte para que el día viernes en San Cano podamos quedar con el estudio. ¿Estás recuperando tu nivel, Roberto? ¿Estás recuperando tu nivel o tu mejor nivel? ¿Estás alcanzando lo que tú quieres llegar? Bueno, uno nunca deja de seguir aprendiendo, de seguir queriendo mejorar y en ese paso está uno. No me había tocado jugar mucho, lastimosamente este torneo había empezado con temas de lesiones, complicados y si ustedes lo miran de un momento de aquí atrás, yo he jugado cuatro partidos en todo el torneo, entonces ha sido complicado, pero ya los últimos tres los he jugado bastante seguido, he conjugado casi los 90 minutos en varios partidos y eso me tiene bastante contento. Gracias. Gracias. Gracias.